Hola, soy Solare, eso es que yo lo escuchas, hoy cumplo años, 45 años No les iba a hacer este video, pero se los quise hacer porque tal vez les puede servir ¿Cuánta gente hay que no se martiriza cuando no te regalan nada en tu cumpleaños? Bueno, ve lo que voy a comer, ve lo que tengo Yo quiero, así como decir, yo solo Ya ves que está la tercera guerra mundial, Ucrania contra Rusia Hay gente que no tiene esto para comer, yo aquí tengo chicharrón Entonces, yo pienso que todos tenemos cosas buenas que ver en tu vida No le hace que nadie te felicite en tu cumpleaños Entonces, la fuerza debe salir de ti, de adentro de ti Ahí están los palitos, si me escucho, ¿qué te lo voy a hacer? Esto lo voy a hacer porque se están echando a perder Entonces, por eso me lo voy a tragar, si no, no me lo tragaba Esto es lo que tenemos, ni cama tenemos, pues, ahí está, ni cama tenemos Bueno, el punto aquí Es que les quise hacer este video Y yo, por ejemplo, yo tengo una enfermedad y tengo que usar el cannabidiol este Y doy gracias a Dios que tengo estos dos nuevos, nuevos Estos Y luego estos A ver si no me quita el video YouTube, ¿ah? Entonces, el punto aquí es que casi la mayoría de las personas Tenemos algo bueno Hay gente que tal vez no te felicita en tu cumpleaños Pero yo pienso que dentro de uno, uno debería ser agradecido con la vida Uno debería ser agradecido Otra cosa que les quería decir No tengo mucho dinero Pero no, no es mucho Pero ahorita, ¿quién más tiene dinero? Ya paga renta, ya paga todo Este es... Aquí no había otro Sí, porque este es poquito Pero ahorita la gente no tiene dinero No, 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 pues es la Tercera Guerra Mundial Acá está Hay cosas que la gente tiene No las ve Entonces voy a ver si este video les puede servir un poco Este Acá tengo otro clavo Tengo que tener clavo maestro for every Acá está el otro clavo Es que a veces viene un cliente y tengo que darle cambios Entonces tengo que tener billetes de uno Porque si llega un cliente Ahí está Bueno Entonces tengo, pues tengo que hacer el cannabidiol Aquí está Entonces, ¿cuánta gente? Tiene muchas cosas, no las ve Entonces aquí les dejo la tarea A ver si pueden Este Yo, por ejemplo, este es uno de mis mejores cumpleaños Porque estoy valorando la salud Estoy valorando que nadie tiene trabajo Yo sí tengo trabajo De hecho andamos vaporizando Déjenme vaporizar un rato con ustedes Andamos vaporizando Porque yo sé pintar pelo de mujer Y ya tengo cliente yo Entonces la bronca es que hay como animales que te pican No, ya me dijeron que no son copiados Ni pulgas Son como ladillas No sé qué será la ladilla Entonces por eso ando a tirar Y eso es lo que hice ahora en mi cumpleaños Pero el punto aquí es que siempre que se derrumba Si tu cumpleaños no te felicitan Olvídate O sea, yo conozco gente O sea, no sé Yo creo que se suicida O empieza a llorar O empieza a sentirse mal Bueno, en realidad No, ve Ya les he dicho yo anteriormente Para que ustedes se autoterapien Ustedes van a ser sus peores enemigos Porque así es el cuerpo humano El cuerpo humano tiende a autodestruirse Entonces, si tienes problemas de depresión El papel apunta 20 O si puedes 50 cosas buenas Desde tus padres, tu casa, tus hijos, tu carro, tu salud Que tienes dinero, que tienes trabajo Apúntalo Pégalo en el refrigerador con un imán Y léelo todos los días Eso te va a ayudar a que sepas Por ejemplo Pues yo me siento O sea, este es mi cumpleaños 45 No tuve ni un regalo Ni quiero que me den regalos Yo si a lo mejor si anduviera diciendo Oye, dame algo Oye, esto, lo otro ¿Por qué no me hacen una carne asada? A lo mejor me haría Pero yo los regalos Los veo más en la salud Tengo trabajo Ya, tengo comida Ya Tengo trabajo, tengo comida No tengo DIY Tengo mi licencia No tengo así Y problemas mayores Tenemos internet Tenemos lo más importante Tenemos la Green Mango De Raw Garden La Green Mango Y tenemos esta Esta ni siquiera la ha abierto No Tenemos la Sunrise Diesel Bueno, entonces Hay gente Esto en Rusia Está prohibido Esto en Rusia está prohibido Lo que es el wax Porque esto es wax de marihuana Está prohibidísimo Yo imagino que si te graban Con una de estas Se meten al bote Porque me dijeron Una basquetbolista A la cárcel Bueno, estamos a tener Seguimos Entonces No sé si les puede servir Esto algo de terapia Este Y yo más bien Me la paso en México Y en México Si hago Pues carne asada y todo eso Pero pues aquí estoy en Los Ángeles Aquí no le puedes subir a la música Ni manejar borrachos Ni patinar el carro Entonces pues aquí Como que dice Estoy así como En rehabilitación Si se puede decir Estoy así como rehabilitándome Aquí Porque estamos aquí En Los Ángeles, California Pero les quise compartir Mi cumpleaños Ustedes me ven llorando Me ven triste Me ven así que No, güey No, es que no Nadie me regaló nada En Europa Estudian la cultura de Europa La cultura de Europa Se usa más estar solo Cuando estás solo Alcanza más cosas Sabes que es lo que quieres Analizas como Como vas mejor Y O sea Tiene muchos beneficios A veces el viajar solo Ahí chequenlo La cultura de Europa De la psicología De la soledad Así ponganle soledad Entonces vamos a ver Si les puedo hacer Cambiar de parecer Porque pues Yo veo mucha gente Y más con esta Con esta crisis Es que están deprimidos Porque están solos Pero en realidad Pues no estás solo No, porque me imagino Que tienes tu familia Lo que pasa es que La gente anda ocupada Y todo ese pedo Anda ocupada Entonces a veces que Pues yo para que voy Y los molesto Ay, no que voy a cumplir Ay, no que cada quien Le dé su gana Y No sé ustedes Más o menos Como lo analicen Pero yo tengo mis papitas Tengo mi queso Tengo todo Yo pienso que Hay regalos Que valen más Que cualquier simple regalo ¿No? Hay regalos Entonces yo me imagino Que hay gente Que ha estado enferma Que ha batallado Que ha Este No sé Cualquier chingadera O sea Ellos lo valoran más Que tú Que tienes todo Y quieres más Dices Quiero más No, denme cumpleaños Denme ¿Cómo te hiciste regalos De cumpleaños? Denme esto Denme el otro Cuando en realidad Lo que tienes Es el máximo regalo ¿Cuánta gente Logramos sobrevivir Del coronavirus Y nadie lo ve? Nadie lo ve O sea Somos sobrevivientes Del coronavirus Y yo pienso Que eso es uno De los regalos Más grandes Ya si el coronavirus No se llevó A tu jefa O a tu jefe Ya chingaste Entonces hay regalos Que la gente Jamás Va a ver Solamente Que yo llegue aquí Y te diga Mira Pues eso es Es un regalo De que me vaporice Ahorita que ya estamos En vivo aquí Déjale digo Que esto sí funcionó Porque este no Este funcionó Pero más o menos Y este sí Entonces ya que funciona Ya puedo traer clientas Con una mano No Y este lo hice Ahora En el cumpleaños Y esto lo hice Y esto lo hice Y el cumpleaños Lo estoy dando Al techo También No me mandaba No podía No me pide Que plagas Aquí está La chingada Hasta que llego Ya tengo listo el espejo Y la capa Para empezar la belleza Yo soy medio apasionado de la belleza No crean que hice mucho Pero todo lo que hago hoy me apasiona La fotografía me apasiona Yo casi todo lo que me dedico Es porque me apasiona Bueno, ahí fue mi cumpleaños No me siento mal No me siento triste No me siento deprimido No, la verdad no Más bien me siento como motivado a decirles a ustedes Que si tienes problemas Que si estás pasando por alguna depresión Tengo una amiga, ella se llama Felicia Y ella tiene depresiones Felicia Teen Queen Así que nosotros le decimos Ella tiene depresiones Pero ella está súper guapa Es una güera Ojos azules O sea, personas como ellas Deberían de saber lo que tienen Y decir, antes de deprimirte Primero piensa en todo lo que tienes O sea, es una chula Ojos azules Güera alta Súper sexy Entonces, hay veces Que tú puedes pelear con la depresión Puedes buscar la forma De pelearle a tu depresión Y yo pienso que una de las mejores formas Pues es que veas todo lo que tienes En un refri Es más, yo lo voy a apuntar Y se lo voy a poner ahí en el refri Y lo vamos a leer todos los días Ahí está Ahí está pues Nos vemos en el siguiente video Ahí está Yo pienso que si agarré esto Ha sido mi mejor regalo Porque con esto voy a controlarlo De mi enfermedad Y antes no Las pastillas, ¿no? Sí tenemos pastillas Pero lo que más jala es esto Tenemos esto entonces Antes no controlaba La enfermedad que tengo Entonces batallé un chingo Y ahorita que ya que tengo esto Bueno, pues ya llega mi cumpleaños Yo siempre digo Sabes que esto va a ser mi mejor regalo Esto es mi mejor regalo Esto que tengo trabajo Este es mi número Para si alguien quiere darme trabajo En lo que hago Tenemos Windu Team Windu Team entre semana Aquí en Woody Boulevard Cerca de la Lorena En este de Los Ángeles Y sonido de video El California Fines de Weekends Viernes y sábado Manden fotos de su carro Que quieren polarizar este número O Mándeme su fecha Acá está la cámara